De una manera más ágil, entérese de los hechos que son noticia en el Legislativo. En Podcast Voces del Senado. A raíz de la pandemia del COVID-19 declarada en marzo de 2020, el Internet de los hogares no solo en Colombia, sino alrededor del mundo, se convirtió en un servicio fundamental para reemplazar muchas de las actividades que se realizaban de manera presencial. No obstante, debido a la crisis que se generó, esta situación ha dejado a muchos hogares sin ingresos, pero con la necesidad del uso del Internet. Por esta razón, fue radicado en la Secretaría del Senado un proyecto de ley que busca eliminar el cobro por reconexión de dicho servicio para los estratos más bajos. Billy Val Beltrán nos amplía esta información. El Internet fue declarado como un servicio público esencial para que colombianos de los diferentes sectores pudieran realizar sus actividades laborales y educativas, sin tener que salir de sus hogares y así contener la propagación del virus. Pero para algunos colombianos de estrato 1, 2 y 3, esto se ha convertido en un dolor de cabeza. Cuando les cortan el servicio deben pagar no solo el valor de la factura, sino también el recargo por la reconexión o reinstalación. Por esta razón, el Senado por el Partido Cambio Radical, Richard Aguilar, radicó ante la Secretaría de Senado, proyecto de ley que busca eliminar este tipo de cobro. En nuestro país, el Internet es un servicio público esencial para millones de familias. Por eso radicamos un proyecto de ley para eliminar el cobro de la reconexión e instalación del Internet fijo para estratos 1, 2 y 3. No hay derecho que las empresas estén cobrando entre $23,000 y $45,000 para realizar la reconexión, toda vez que esta acción se hace de manera remota y no hay ningún desplazamiento de un funcionario de manera física para cortar el servicio o para reconectarlo. El año pasado, en medio de una pandemia con tantas dificultades, una de las empresas más grandes realizó 857,000 reconexiones, generando ingresos por más de $40,000 millones de pesos. No hay derecho, hay que acabar con esta injusticia y por eso presentamos este proyecto de ley. En podcast, Voces del Senado, Billy Valbeltrán.